La comisión electoral que está integrada por los aquí representantes que están aquí de las tres unidades de la Universidad Autónoma de Coahuila, que tuvo bien elegir el consejo universitario constituido en el colegio electoral, la comisión tuvo a bien revisar la documentación, la revisamos bien y todo, y él cumple los requisitos para contender en esta contienda, y en ese sentido nosotros como comisión le hemos extendido el acuerdo en el sentido de que él es ya en este momento candidato a rector para la Universidad Autónoma de Coahuila y por lo tanto también está autorizado para que inicie su campaña que se llevará a cabo desde este momento hasta el día 20 por la noche, hasta las 8 de la noche, porque el día 21 vamos a tener la elección. Hasta ahorita nosotros no hemos tenido información de alguien más que quiera registrarse, sin embargo, esta comisión estará sesionando permanentemente desde hace dos días hasta, digo, para recibir el registro, estará sesionando desde este momento hasta el día 18 de abril en la noche, porque el Estatuto Universitario establece que deben ser siete días hábiles para el registro. Como se atraviesan dos sábados y dos domingos, por eso nos vemos del día 8 al día 18. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.